Puro Sentimiento Que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Si dudé un poco fui, lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espero un poco más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero amor, regresa por favor, vente otra vez Perdóname, abrázame No quiero amor, perderte sin tu amor, qué voy a hacer No puedo estar sin ti, no mi amor Por el sentimiento Por el sabor El amor Con las palmas arriba El sol Con las palmas arriba Ahora que te vas, siento morirme Espero un poco más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero amor, perderte sin tu amor, qué voy a hacer No puedo estar sin ti, no mi amor No